Esta presentación fue creada para ayudar a los jardineros inexpertos o jardineros con experiencia a aumentar su espacio para sembrar en el jardín con un mínimo de esfuerzo y gasto. Un jardín de siembra superficial o sin excavaciones brindará un espacio para plantar en el jardín que se puede usar de inmediato. También elimina las malezas y la hierba para que haya menos mantenimientos del jardín en el futuro. Los maestros jardineros o master gardeners en el condado de Olmsted están haciendo de la comida local una prioridad en esta temporada de crecimiento en Minnesota. Llámenos para responder cualquier pregunta que pueda tener o vaya a la página de la extensión de la Universidad de Minnesota y busque yard and garden. Corte un borde vertical para establecer el límite del jardín que quiera hacer. Si está trabajando al lado de concreto u otro borde, sólo necesitará biselar el borde o cortarlo oblicuamente, no en ángulo recto. El biselado asegura que la composta, el mantillo o acolchonado, también conocido como mulch en inglés, se acomode perfectamente en el bisel y no se salga sobre el área de superficie dura. Sacuda la tierra de los pedazos de hierba o maleza que retire del borde. Las raíces y la parte superior de las plantas o copas se pueden utilizar como composta sacándoles la tierra de las raíces. Esparza aplanando la tierra que cae de las raíces y trabaje sacando la hierba o malezas. Esto creará una superficie lisa sobre la cual podrá colocar el cartón. Cuando los bordes estén terminados y la tierra esté esparcida, puede comenzar a colocar el cartón. Cuando coloque el cartón, asegúrese de que los bordes estén bien metidos en el bisel y cubran completamente el material vegetal en crecimiento. Esto evitará que la luz llegue a las plantas de abajo. Coloque bolsas de papel marrón o secciones de periódico debajo de las aberturas del cartón. Esto asegura que ninguna luz atraviese la composta, la capa superior del suelo hasta la hierba o las malas hierbas debajo del cartón. Riegue bien el material que está usando para matar la hierba. Esto ayuda a la descomposición y suaviza este material para que se adapte mejor a la superficie del suelo de abajo. Deposite el material que usará para plantar en una esquina de la cama del jardín. El material de plantación puede ser composta, estiércol bien descompuesto o la capa superficial del suelo. Asegúrese de que los bordes estén bien llenos y llene el bisel. Continúe depositando y esparciendo el material para plantar. Asegúrese de crear una superficie de plantación uniforme, suavizando el suelo con las manos o con un rastrillo. Continúe colocando bolsas de papel, trozos de periódico o de cartón más pequeños debajo de las aberturas de la capa que está usando para matar la hierba. Una vez que las aberturas estén selladas con el material para matar la hierba, puede agregar más composta o la capa superior del suelo. Vierta con cuidado para que la tierra no levante los pedazos más pequeños de cartón y caiga debajo. Debe crear una capa de siembra de 4 a 6 pulgadas sobre el material que está usando para matar la hierba. Esto será lo suficientemente profundo como para plantar sus semillas y trasplantes. Repita el proceso colocando más material para matar la hierba, sellando las aberturas y regando. Cubra toda el área del jardín con 4 a 6 pulgadas de material para siembra. Cuando el área de su jardín esté cubierta con una capa de material de siembra de 4 a 6 pulgadas de espesor, puede plantar sus semillas otras plantas. Si es necesario, agregue una cerca corta para mantener alejados a los conejos. Les deseamos que tengan una feliz y próspera siembra. Si tiene alguna pregunta puede ir a la página de la extensión de la Universidad de Minnesota o llamarnos al número 507-328-6201. Con gusto le atenderemos.